El cantante ha regresado a los escenarios donde ha lanzado un mensaje hacia los que le han criticado tras el anuncio de su paternidad. Bertín estaba actuando en Elche cuando lanzó un mensaje demoledor. Antes ya había señalado que lleva más de 40 años en esta profesión y no ha vivido nunca un acoso más brutal que el que está viviendo ahora en estos días con Gabriela. Él y sus respectivas familias. Comenzaba a contar Bertín. Bueno, pues yo empecé hace 42 años cantando aquí encima del escenario. Y además de las primeras veces que estuve, el primer año fue del año 81, en febrero del año 81. Y ese verano, de primavera, verano y otoño, hice 128 conciertos. Y estuve aquí, en El Palmeral, uno de ellos. Y tengo que deciros que el disco, la primera canción mía, que la vamos a cantar ahora todos, empezó sonando aquí, en la provincia de Alicante. Luego ya se fue para Valencia, tal. Y así empecé. Por eso yo vengo aquí y me estoy acordando que cuando yo era casi un niño, que venía con tal ilusión del mundo, yo trabajaba en una bodega. No, no, es un negocio de pelotas, o es que lo puede decir. Coño, pero si no vendes el vino, te lo bebes. Mucho mejor que vender tornillos. A ver qué hacer con ellos. Y la verdad es que esos recuerdos son tan bonitos. Y quería, yo cantaba otro tipo de música que no tiene nada que ver con lo que hice después. Pero ya me convencieron en la compañía de discos, eran todos los que saben, entre comillas. Luego nadie sabe nada. Porque donde, aquí en este país, bueno, en casi todos, pero en este país, donde hay más gente que dice que sabe y no sabe una mierda, es en la música, en la televisión y en el vino. Los he probado los tres. Me he llevado toda la vida encontrando inútiles. Y cuando empiezo a cantar y me dicen, oh, y se vertin tranquilo, chico, que lo que tú cantas es country, en inglés y tal, y eso, eso no le importa a nadie. Te vamos a mandar un disco que va a ser de la leche. Y yo pensando, digo, verás tú estos, lo que me van a mandar. Haced examen de conciencia. No se puede vivir así. No hemos matado a nadie. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. A ver si, por favor, hay sensatez y nos dejáis respirar un poco. Decía Bertín, que no se quedó ahí. Y lanzó más dardos envenenados en todas las direcciones. Dime en comentarios qué piensas de las palabras de Bertín en su vuelta a los escenarios. Dale a me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!